Música Lo que me hace orgullosa de ser pansexual es ir en contra de ese sistema heteropatriarcal que te dice a quién y cómo amar. Los desafíos más grandes en términos de activismo en mi región creo que son el sexismo y el machismo que nos dejó la cultura del narcotráfico y la cual nos afecta todos los días a las mujeres y disidencias en nuestras vidas. Y el universo presente en la ilustración que estoy presentando es Valerie, una chica trans, y su pareja, Mateo, un chico trans. Y quise representarlos en medio de un campo de liconias y a lo lejos se ve en las montañas del Valle del Cauca y el Mar Pacífico. Yo me siento orgulloso de poder decir quién soy, de poder ser yo mismo y de ya no tener miedo. como ese miedo y dejar de tener como esos pensamientos tan catastróficos como que me va a caer un rayo encima o que me van a exiliar del planeta o que Satanás va a venir por mí por la noche por el simple hecho de ser gay. La ilustración tiene varios símbolos y pues uno de ellos es que son dos estatuas de botero cogidas de la mano. Las estatuas son una representación de Antioquia y pues el hecho de que estén cogidas de la mano creo que ya dice bastante y por lo que pues esas estatuas normalmente están como muy separadas, muy solas, como muy individuales y pues es como ese símbolo de unión al estar cogidas de la mano. Y me gusta mucho destacar el hecho de que en sus cabezas tienen como unos pensamientos y en ellos están las palabras dignidad y en el otro dice libertad. En cuanto a qué me hace orgulloso de ser gay, yo diría que es la visión y la perspectiva abstracta que obtengo al realizar cada una de mis actividades del diario vivir. En cuanto al esquema que hice, hice tres parejas, hice una persona que solo se le ven los pies tomando el sol y lo que demuestro es que antes sí podía pasar que tú estabas con tu pareja y alguien se le podría acercar a decirte como que qué pasa, qué es esto. Pero hoy en día no, si mucho una persona como la que dibujé podría estar observando un rato y ya, pero no te vas a sentir discriminado ni rechazado. En general tú puedes ir con tu pareja caminando, en cualquier parte de San Andrés y no te vas a sentir discriminado o rechazado. Yo soy orgullosamente lesbiana, pero tengo que decir que fue un proceso largo y no fue fácil llegar hasta donde estoy. Hoy en día, ¿sabes cómo decir? Soy lesbiana abiertamente con todos los puntos sobre las ciencias, con las palabras que corresponden, sin efeo mismos. Soy una mujer, no soy delicada, juego fútbol y está bien. Siento que uno de esos grandes desafíos es luchar contra el miedo a la diferencia. De la imagen que presenté para la campaña. El tema era diversidad en la ciudad, entonces hice como primero unos bocetos pequeños de composición. Hay algo ahí como detalle, es que todos, cada uno va en la imagen, cada uno va en sus vidas y nadie está mirando a nadie. Y es como un guiño que quisiera que fuera un poco así, ¿sabes? Como que a nadie le importe y cada uno pueda vestirse, ser y expresarse como sea, sin estar expuesto ni a un señalamiento, ni a un prejuicio. Me enorgullece ser bisexual porque me parece hermoso poder establecer vínculos erótico-afectivos con otras personas más allá de su género y su genitalidad. Yo creo que aún hay mucha invisibilización de la población bisexual y siento que siguen apareciendo demasiados prejuicios y estereotipos sobre nosotros. Y que por ser un territorio tan machista, las mujeres bisexuales somos tomadas como un fetiche para los hombres. Y por otro lado, por parte de las personas homosexuales, lesbianas y gays, tampoco somos tomadas de serio porque siempre se está pensando que estamos en medio de una gran duda. El juego que hice para mi ilustración fue una imagen que mis ojos tuvieron la alegría de ver en la vida real y que lo vi en el centro de la ciudad. Encontré una belleza enorme en que aunque estemos en medio de una pandemia, la resistencia del colectivo LGBTIQ+, siga en pie de lucha, sin vergüenza, pasando por las calles del centro, por medio de los barrios. Me siento orgulloso de ser queer porque cada día puedo reconocer en mis amigas una capacidad de lucha inmensa, empática y sin complejos. Me siento orgulloso de formar mi identidad desde el amor por mi cuerpo y no desde la culpa. Es necesario politizar no solo la fiesta y los espacios de encuentro LGBTIQ, sino también el transporte público, las tiendas de barrio, los colegios, las plazas de mercado y cualquier otro espacio donde nuestras identidades sigan en peligro. El universo de mi ilustración es un momento en la cotidianidad de dos personas diversas, viviendo su vida tranquiles, sin temor de ser violentados y construyendo espacios seguros en cualquier rincón de la ciudad. Me siento orgulloso de mi monstruosidad porque lo que me hizo por muchos años estar fuera de la normalidad hasta hoy es mi potencia de vida. Sospechar que la vida no podía ser ese cubo hermético heteronormativo me ha hecho esforzarme por tener una vida digna y gozosa en otros paradigmas relacionados con mi forma de amar, sentir y obtener mis propios recursos. El universo de esta ilustración, o el ánimo, viene desde un deseo antirracista, de recordar que la heterosexualidad con sus binarismos es una imposición colonial que quiso suprimir toda alteridad, para lo que habrá que transvestir la cultura como estrategia de resistencia a esa censura sobre el cuerpo que se nos implantó y limitó todo lo que éste puede. Me siento orgullosa de ser una mujer queer porque me enorgullece poder celebrar, visibilizar y enamorarme de diferentes expresiones identitarias de manera libre y sin ceñirme en construcciones sociales como el sexo o la identidad de género. El desafío más grande para mi región es que las personas tienen naturalizado el machismo y el racismo y eso no les permite ver la violencia, por eso la justifican una y otra vez. Las vidas de las mujeres y sobre todo las vidas de las mujeres trans están en peligro. El universo presente en mi ilustración es un grupo de amigues que vienen caminando de una fiesta en hippies en donde pasaron espectacular y bailaron mucho y se dieron muchos besos. El verdadero quien pudiese. Barranquilla es una ciudad que el solo hecho de ser una persona queer o ser una persona de verdad que no tenga miedo de mostrar quién es en realidad ya de por sí es un acto político que uno vive a diario porque pues a todos nos interesa solamente ser felices con lo que de verdad somos sin temor a nada. en esos tiempos tan difíciles con los que estábamos pasando antes solamente era pensar en listo, celebrar pero aquí yo pensé un poco más en aquella lucha y aquellos ideales que tenemos como comunidad para seguir peleando contra esos sistemas que nos están oprimiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!